Música Se llevó a cabo la ceremonia de premiación del segundo concurso Tu Liderazgo Transforma que realizó la personería municipal con los personeros estudiantiles de la zona urbana y rural del municipio de Tuluá 33 personeros estudiantiles de Tuluá participaron con sus proyectos de liderazgo orientados a mejorar el ambiente de su comunidad educativa aplicables en el mejoramiento de las relaciones de los jóvenes de su entorno en el marco del concurso Tu Liderazgo Transforma organizado por la personería del municipio Muy contentos porque es el segundo concurso de personeros y personeras estudiantiles Tu Liderazgo Transforma y es muy importante porque cada estudiante líder ejerció un trabajo durante todo un año en su colegio en diferentes temas, o en derechos humanos, o en convivencia, o en tolerancia, o en respeto a los derechos de la mujer entonces hoy finalizamos, hoy premiamos y lo más importante, más que el premio del primero y segundo lugar fue el trabajo de liderazgo que cada uno hizo con docentes, con compañeros al interior de su colegio La convocatoria se hizo con personeros de las instituciones educativas de la zona urbana y rural de Tuluá Se invitaron los 33 personeros estudiantiles públicos, de colegios públicos y privados finalmente presentaron propuestas 25, hubo propuestas tanto de zona urbana como de zona rural de hecho el ganador de los colegios públicos fue el personero estudiantil del colegio Jovita Santa Coloma de Nariño donde hay que destacar un gran trabajo de transformación social que hizo frente al tema de tolerancia en el corregimiento El premio a este esfuerzo tiene una connotación moral y compensación económica para motivar a los líderes estudiantiles de estas instituciones educativas El primer premio es el crecimiento personal, el liderazgo, el demostrarse que ellos pueden lograr lo que ellos quieran en que el personero sea reconocido como un verdadero líder, no como por cumplir un requisito es toda la transformación que ellos hicieron como electiva, en la comunidad y también personal y también con el apoyo del sector privado le vamos a dar a los dos ganadores un viaje con un acompañante a Medellín ahora en diciembre, con ser alumbrado y a todos los atractivos de Medellín y Guatapé y los segundos lugares van a ir a conocer el eje cafetero entonces son los dos premios que le vamos a entregar gracias al apoyo de la empresa privada De esta manera se motivan los jóvenes el liderazgo y se promueven valores y principios así como iniciativas en beneficio de la comunidad